Música Con una millonaria inversión se adelanta la construcción de la pista de Sky Park que servirá para la práctica del deporte sobre ruedas en Tuluá obra que se ejecuta contigo al parque de la primera infancia Sky Park es el sitio adecuado para la práctica de este deporte cuyos avances de la obra que se adelantan en el parque de los sueños va en un 70% El skate park avanza favorablemente, tenemos proyectado que se está entregando en febrero y bueno, ahí van avanzando las obras que también van a tener espacios públicos como lo son la circulación de andenes, juegos biosaludables es una obra que va complementaria no solamente al skate park sino al espacio público que se va a brindar como parque El escenario cuenta con varias pistas para esta disciplina y con un moderno sistema de iluminación Bueno, la decisión se toma con el señor alcalde de convertir este sector en un parque como tal, que lo nombramos parque de los sueños para que tenga una integridad de espacios y se realicen diferentes actividades Esa inversión oscila entre los mil millones de pesos como le digo, no son solamente los espacios del skate park sino obras complementarias como andenes, juegos biosaludables y pues también tener una zona de parque como tal En este espacio se adelantan labores para la conformación de una pista de BMX para principiantes y un circuito para pequeñas rampas y un muro para la práctica de freestyling Son diferentes modalidades que la idea es que ellos vayan desarrollando allí va desde el wall y otros circuitos de rampas, de muros y otras rampas que se hicieron también en tierra y que se están conformando para las diferentes modalidades que se presentan en este deporte El escenario está ubicado donde era la antigua rayadora en el que actualmente fue construido el parque para la primera infancia en Tuluá En todo lo que hemos entregado durante la administración este ha sido el llamado y ha sido insistente de que se apersonen de todos los espacios que se entregan porque son espacios para vivirlos, para disfrutarlos y para hacer uso de ellos